de educación a distancia. Programarnos es sencillo. En el menú de tu pantalla, elige búsqueda automática de canales. Espera a que tu televisor encuentre todos los canales disponibles y listo. Aprende en casa. Regreso a clases. Canal 44.3 UDG TV. Canal 44. La señal de todos. Agradecemos el que continúe con nosotros aquí en Elecciones 360. Pues lo dicho, cada vez más información estará fluyendo con mayor rapidez. Vamos en este momento a la sede del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, donde se va a hablar de la prensa conjunta. Adelante. La idea de que la ciudadanía se manifestara en libertad, sin coacciones, sin presiones de ninguna especie. Se ha dado en un contexto de normalidad democrática. Ha estado hasta el momento todavía en el aire la interrogante sobre los tránsitos electorales, que ya surgirán algunas tendencias a la hora en que, como decíamos, surja el consejero presidente para manifestar esas tendencias alrededor de las 11 de la noche. Igualmente, en el caso de las elecciones para munícipes, se estará dando el cómputo de estas elecciones en cada una de las 10.203 mesas directivas de casilla, así como para el cómputo de las elecciones para diputados locales. De manera que se disiparon muchos fantasmas, se exorcitaron también algunas cuestiones que se manejaron antes de la jornada electoral, los procesos de recepción del voto fueron ágiles, fueron fluidos, los mecanismos y las directrices que se implementaron para cuidar la salud de los votantes y de los integrantes de las mesas directivas de casilla, todo indica que han sido efectivos. El comportamiento de la ciudadanía ha sido ejemplar, dado que, como pudieron observar, todas las ciudadanas y ciudadanas que llegaban a una mesa directiva de casilla, lo hicieron portando su cubrebocas, hicieron acompañadas por pequeñines, también llevaban su respectivo cubrebocas. Coincido, y a estas alturas, hacemos un reconocimiento a los partidos políticos, a sus dirigentes, y seguramente ese comportamiento de altura cívica se habrá de mantener. Me parece que sería inútil que surjan adelantados, declarando triunfos electorales, mientras la autoridad no los manifieste, no los informe. Así que podemos resumir que en el caso de Jalisco, afortunadamente una vez más, se ha reivindicado la calidad cívica de su ciudadanía, la calidad cívica de quienes forman la clase política y la ciudadanía que ha decidido participar de manera decidida en las tareas políticas. Así que vamos caminando hacia una jornada totalmente exitosa. Decíamos, queda la etapa de, en su momento, una vez concluido el escrutinio incómputo y el llenado de las respectivas actas, que empiecen a llegar los paquetes electorales a las sedes de los consejos distritales, entre tanto de la elección de diputados federales, de la elección de municipios y de diputados locales, a los órganos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Ya lo decíamos que hay dos mecanismos que contribuyen a la certidumbre, a la certeza para toda la ciudadanía, como es el programa de resultados electorales preliminares. Los ciudadanos pueden hacer un seguimiento de cómo va avanzando el programa de resultados electorales preliminares, que arrancará a las ocho de la noche y cumplirá el día de mañana. Y los contéos rápidos, como ya lo dijimos. Muy bien, el maestro Guillermo Alcaraz y un salido quedan a sus órdenes para dar respuesta a cualquier inquietud. ¿Alguno de los dos? ¿Cuál es el... ¿Qué se mojó los incidentes registrados a mediodía y un poco después del mediodía? Uno, el principio de Salto, donde se había involucrado el candidato del PRI y en el caso de Lagos de Moreno, el candidato del Partido Acción Nacional, Jesús Hurtado. ¿En qué paró esos dos incidentes? Por supuesto, los conocimos. Hubo una intervención inmediata de parte de las autoridades de seguridad que nos acompañan de manera muy cercana. Tenemos instalada en el Instituto Electoral una mesa de seguridad. Tenemos también la participación del personal del instituto dentro de las diferentes mesas que se instalaron, algunas dentro de las zonas militares, algunas dentro de C5, etcétera, etcétera. Y la reacción fue inmediata. Inmediatamente esto cesó, sin que fuera trascendente en ningún caso. ¿Puede ser el cierre final en el caso del municipio de Gilotlán? Gilotlán, a ver, ahí recordaremos que hubo un acuerdo por parte del Instituto Nacional Electoral como competente para la instalación y la integración de las casillas en el sentido de no instalar cinco casillas que se encontraron en localidades que presentaban algún riesgo para la ciudadanía. A partir de ello es que solamente tuvimos diez casillas instaladas durante la jornada y tendremos que computar los resultados dados dentro de estas diez casillas. ¿Qué representan estas cinco casillas? La tercera parte de las casillas que originalmente se programaron para la instalación en este municipio. Para el maestro Carlos Manuel, finalmente, ¿en qué culminó la resolución del Instituto Nacional Electoral respecto a las redes sociales del arzobispo Bérito Juan Sandoval? Bueno, en todo caso, esto no puede ser un procedimiento sumarísimo, sumarísimo, sumarísimo. En todo caso, ya se presentó una queja, irá al área correspondiente del Instituto Nacional Electoral, se dan las investigaciones, se determinarán las probanzas que existen y ya en su momento, pues, le corresponderá al órgano, a la sala correspondiente, a la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues, estabilizar posiblemente la sanción. Ignacio. Preguntan, ¿está bien el caso de Teocaltiche y con los vizraricas? ¿Qué va a pasar en el caso de Mezquití y Bolaños? ¿Qué porcentaje de las casillas no quedaron instaladas? ¿Y el caso de Teocaltiche, sí, todas fueron finalmente instaladas también? Sí, todas fueron instaladas, esta es la información que tenemos conjuntamente y, bueno, pues, también ahí se exorcizó un tema, se exorcizaron los fantasmas de la violencia, solamente una casilla, la de Rancho Nuevo, que fue en la que pudieron votar los ciudadanos de esa localidad, en una casilla del área urbana de Teocaltiche. Entonces, todo ahí transcurrió con normalidad, bajo la atención de las instituciones electorales. En el caso de las casillas de las comunidades vizraricas, que, como saben ustedes, no se instalaron ante la determinación tomada por esta comunidad, en este sentido, vamos a ver si es objetada la elección de municipios, particularmente en estos dos municipios, y, bueno, pues, en consecuencia, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, pues, establecerá y dirá la última palabra sobre la legalidad de esta elección. Buenas tardes. En el caso del padrón electoral, en otras jornadas, se hablaba de que el 50% del padrón más o menos había asistido a las jornadas. En este caso, ¿tiene alguna estimación si fue más allá del 50% de los 2,6 millones de votantes de Jalisco? A ver, esa es la rueda de prensa conjunta de los titulares, el delegado del Instituto Nacional Electoral, Carlos Manuel Rodríguez Morales, y el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Guillermo Alcaraz-Cross. Josefina, nada más para darnos una idea del PREP en el Estado. 18 actas computadas. No, pues nada. Es decir, eso no nos puede definir en absoluto alguna tendencia de nada. Inclusive, hasta en cuanto a participación ciudadana, en este momento, a partir de ese porcentaje, se habla de una participación de 36% de la ciudadanía en esta elección. No podemos definir absolutamente nada. Y mira, y para ir a la pausa de lo que se dijo en esta conferencia de prensa, que por supuesto le tendremos más detalles más adelante, esta rueda de prensa conjunta, me gustaría resaltar lo que dijo el delegado del INE en Jalisco, por favor, no canten victoria a las y los candidatos, porque pueden crear confusión. Lo está ocurriendo aquí en Jalisco, ya le reportó mi compañera Georgina García Solís, pero también en otros lugares, por ejemplo, en Nuevo León, los dos candidatos punteros...